Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y me pide una reacción a este dueto que vemos aquí, caminando con sus tenidas metaleras, emo, no sé cómo llamarla. Mi amigo me dice que es el dueto Mia and Ali, formado por la violonista Mia Asano y la gaitera Ali Crowley Duncan. Y nos van a interpretar The Devil Went Down to Georgia en un video musical. Además me recuerda a mi amigo que ya reaccioné a esta canción con Primus. Y también me entrega mi amigo el enlace al sitio oficial de estas chicas. Ahí está. Mira, Mia y Aliado, es que yo lo traduje y me sale así. Pero es Mia y Ali. Es el electrizante proyecto de dúo de la violinista eléctrica Mia Asano y la gaitera multi-instrumentista Ali de Piper. Con un seguimiento combinado de más de 6 millones de personas, ambas músicos unieron fuerzas oficialmente en abril de 2022 luego de descubrir su amor por actuar juntas. ¿Qué les parece? Son las dos estadounidenses, así que vamos a disfrutar de estas chicas con la canción The Devil Went Down to Georgia, video oficial. Perdón, pensé que iba a ser una cosa instrumental, pero veo que van a cantar. O sea, por lo menos Mia está cantando ya. The Devil Went Down to Georgia I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you guys. The girl said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best it's ever been. Johnny, riles it up your bow and play your fiddle hard, cause house broke loose in Georgia and the Devil deals the cards. If you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the Devil gets your soul. The Devil opened up her case as she said, I'll start the show. And fire flew from her fingertips as she rosined up her bow. And she pulled that bow across the strings and it made an evil. And a band of demons joined in and it sounded something like this. And a band of demons joined in and it sounded something like this. When the Devil finished, Johnny said, Well, you're pretty good, old son. Well, now sit down in that chair right there and let me show you how it's done. She played fire in the mountain, run, boys, run. Devil's in the house with a rising sun. Chicken and a bread pan picking out dough. Granny, will your dog bite? No child, no. No child, no. The Devil bowed her head because she knew that she'd been beat. She laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny's the Devil. Just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a... I'm the best it's ever been. She played fire in the mountain, my boys, run. Devil's in the house with a rising sun. Chicken and a bread pan picking out dough. Granny, will your dog bite? No child, no. It's a very particular song. musical porque, bueno, de parte de ella pensé que iba a ser un instrumental siendo que la canción original tiene, o sea, es con voces, como se ve aquí, pero me gustó mucho el juego que hicieron ambas, el juego dinámico así como de conversación, entre las dos mentas iban pincelando con sus instrumentos, obviamente con muy buena factura, cada una de ellas con cada uno de ellos, eran la hora aquí de Mía con este violín eléctrico de ¿cuántas cuerdas? de cinco cuerdas me parece, sí, y Ali, con esta gaita, que no sé si será común también ver gaitas en este tipo de música, ¿será que la gaita también es utilizada aquí? porque me sonó muy natural todo lo que escuché, es como que siempre hubiese sido así, no que hubiese sido algo como fuera de lo común haber utilizado la gaita para esta ocasión, pero sí me gustó mucho la onda y la onda y la buena onda que provocó en mí este juego dinámico de voces, bastante pintoresco podría decir, en cuanto a puesta en escena, con muy buenos coros también, ahí siendo ayudados por el amigo guitarrista y una actuación sólida, bueno, esto es un videoclip por lo que entiendo, pero está muy bien actuado, entre comillas, porque se me hizo casi como una sesión de estudio, como hubiesen estado ahí tocando, de buena factura, la música que hacen estas chicas hay aquí en... aquí están, ¿ves? aquí están los nombres de la banda Mia Sano, Ali de Piper, guitarra Dove Beck Levine o Levine en batería, Dominic Rosario Marrafa III y en bajo Mike Petillo o Petillo, ahí están todos los músicos y toda la gente que conforma este quinteto de música bastante pintoresca y tradicional estadounidense esto fue amigos míos, Mia y Ali, o Mia and Ali debería ser, ¿cierto? el nombre del dueto o del quinteto, te agradezco enormemente mi gran amigo El Macuachito por esta innovadora propuesta del día de hoy y nos vemos amigos en una siguiente reacción, adiós chau, 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 chau ¡Gracias!